Señor Fusilín, ¿cuántos participantes hay para la rifa del disco de los Paya Stars? Seis. Seis participantes, así que está abierta todavía la rifa 833-245-2787, solamente 10 minutos para que dé inicio la rifa de los discos de los Paya Stars. Y nos vamos a la sección de mayor rating. La sección que... ¿A dónde vas, mi niño? ¿A dónde vas? No te escuches como quieras, no te escuches. Pasamos de traviesis. ¿Cuál es el momento de más rating en el programa? Los saludos. ¿El momento que yo me voy? No, no, no. El que te queda. Esta sección que es patrocinada por nuestros amigos de Mi Mágico Sueño, llamada y titulada Duelo de Chistes. ¿Qué es Mi Mágico Sueño? Un salón de fiestas infantiles que ya expliqué al inicio del programa y que usted no estaba, pero vamos a ver y ahorita continuamos. Por eso te decía yo, ¿qué es Mi Mágico Sueño? Es un salón de fiestas que está ubicado en la Delegación Sano Norte, en la cual usted va a actuar mañana en la posada de producciones Flaccolín, señor. Necesitas una pastillita Flaccolín. ¿Holz? No, para tu purificio. Oye, no te has visto en una... No, no, no. Vamos con eso que estás... Porque sabes que... Vamos, y ahorita lo tiramos. Mi Mágico Sueño presenta... Yo soy Davichín, un payaso muy feliz, que a todo mundo hago reír, con mi locura es Davichín. Y empezamos el Duelo de Chistes. ¿Por qué siempre te gusta que se vea el fondo azulito? Háganse un poquito para acá, muchachos. Me estrigues. A mí no lo dice. Ahí está, ahí está. Oye, ¿por qué decía Duelo de Chistes contra Davichín? Porque Davichín es el de la sección de Duelo de Chistes. Ya basta de explicaciones. Vámonos al chiste de... ¡Bum! Vienes a poner el desorden. Ya, 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 ya. Oye, ¿bum? ¿Tú sabes cómo se dice Cristiano Ronaldo en chino? ¿Cómo se dice Cristiano Ronaldo en chino? No sé. ¿Sí sabe? ¿No? ¿No? No, no sé. Cachi Mechi. ¿Ah? Cachi, yo te he hecho... ¡No, pues sí voy a ganar! ¡Voy a ganar, voy a con todo! ¡No, pues sí! ¡No, pues sí tengo posibilidades! ¡Bien, chuchito! ¿Por qué te brincas? Yo conduzco el de este, el programa. ¡Viene tu chiste, viene! Ah, bueno. A ver, ¿qué le dijo Batman a Robin? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¡Robin! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y luego? O se llamaba Robin, ¿no? ¿Qué le dijo Robin a Batman? ¿Qué le dijo? Batman. No, le dijo, mande, señor. ¡Viene, Fusilín! ¡Mamá, mamá! En la escuela me hice en gata. ¿Y qué esperabas, Kitty? O sea, hello. Ah, bueno, está bueno. ¿Hace la tarea? ¡Viene, Fusilín! No, yo aquí traigo... Entonces, lo que pasa es que ese es chiste navideño. Porque ya pasó Navidad, ¿verdad? Pero como quiera, yo me lo sé. ¡Sí, échale! Yo lo tengo que echar. ¿Verdad? Entonces, ustedes saben que... Al área se quita, al área azul, mi niño. ¿Qué le dijo Lalo Mora a Santa Claus? ¿Qué le dijo? Te escribí una carta y no me contestaste. ¿Y qué le contestó Santa Claus? No, no sé. Fui a buscarte y ya cambiaste dirección. ¡Ah! 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 357-3202. ¿A quién quieren el... ¿Ya hay llamada? Ya. ¡Wow! ¡Buenas noches! ¿Y aquí sacan algo? ¿Sí? Ya. Bueno. ¡Buenas noches! ¡Mande! ¿Quién nos habla? Ah, Hazan Arturo, Lucio Coronado. Ajá. Oye, amigo, ¿a quién quieres eliminar? ¿A Bun, Chuchín, Fusilín o Davichín? Ah, Davichín. Eso es de siempre, eso es de siempre. ¿Sí? Va para allá tu área azul, mi niño. ¡Fui, bye, Davichín! Va a ver. ¿Va a la área azul, mi Davichín? Como quiera. A mí me gusta estar aquí. ¡Bum! Tu mega chiste, boom. Yo traigo un puro chido. ¿Ya sabes que yo con todo? Sí, 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 sí. Luego, ¿tú sabes qué hace una vaca arriba de un árbol? Ya, 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 ya. Ya, ya. No, no, no sé. Le echen nido. Oh, sí, lo recuerdo perfecto, amor. Traiga puros buenos hoy. ¿Te pones un besito? Nomás que me hace falta algo. No, no, no. Tu chistes, tu chistes. Ah, este, ¿puedo decir comerciales? ¿Sí? Sí. Un poquito chun. Este, papá, papá, papá. Así. Papá, papá. Es que yo no traigo de sol a papá. No sé por qué me hacen menos. Papá, papá. En la escuela me dicen que te parece el de las galletas Lors. ¡No mentes! Está bueno, está buena. Mamá, mamá, mañana huele el sol, pero hijo, te vas a quemar. No, es que huele de noche. ¿Al sol? ¿A la luna? ¿Al sol? Sí. Ok. 3-57-32-02. Y por eso me sacaron. O sea. Aria azul, mi niño. Aria azul. ¿Al sol? Me fue el chiste. Buenas noches, 3-57-32-02. Creo que ya hay llamada. La enlazamos para acá. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos habla? Rodolfo, el hijo de Rojiblán. Rodolfo, ¿a quién quieres eliminar? A Boom. A ver, me estaba percinando, señor, para que no me salgara. ¿Qué? Sin llorar. La corra que tenía bueno, creo que... Él tenía que haber salido primero. ¿Viene tu chiste, Chuchín? Oye, te está dejando la gente. ¿Será porque no te conoce el nombre? Ya no lo repitas tanto. Este... De un cangoso, dice... Bueno, bueno, me da un yohum. Y el de la tele dice... Danone del Vigilador. ¿Ustedes sabes qué hace una vaca en los días del tren? No, no sé. La Vía Láctea. Ven, para que hable tú y no yo. ¡Ah, ya ya le lanzaron para acá! David lo termine de contar. Buenas noches. ¿Quién es? Ah, eres la llamada de hace rato. Gracias a toda la gente que se comunica. Vamos a ver a quién eliminan, sea Fusilín o a Chuchín. ¿Qué pasó, Chuchín? No, quiero decirte que... ¿Cómo se parece al pollo, Fusilín? Sí. Pollo era mi DJ. Muy bueno, eh, por cierto. Sí, sí, como DJ muy bueno. Ya llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Francisco. Pancho, Francisco. ¿A quién quieres eliminar, Francisco? Francisco. Francisco. ¿A Chuchín? ¿A Chuchín? ¿A Chuchín? Pero hay dos, el de Laredo. No, no, no. No, perdón. Vámonos para allá. Y ha llegado la hora de que la gente se comunique al 357-3202, ¿a quién de los tres payasos quieren salvar? Si a Davichín, a Boom o a Chuchín. El primer payaso que obtenga tres llamadas es el que se va a enfrentar a Fusilín en este duelo de chistes. Ahora tengo dos micrófonos, mira. ¿Ya está la primera llamada? Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno. ¿Quién nos habla? Sí. Amigo, ¿a quién quiere salvar? A Davichín. A Davichín. Saludos para José, Elia y Víctor de Ciudad Madero. Buenas noches. Davichín, manda un besote. Bueno, ahorita lo comento. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla? El señor Antonio García. Antonio, ¿a quién quiere salvar? A Davichín. A Davichín. Un abrazo para Puntas y para ustedes. Gracias por los discos. No, me compraron dos discos. Gracias, amigo. Saludos para Davichín, que mande un besote a todos. Felicidades por su programa. Muchas gracias. Saludos para Mario Yareli, que le gusta mucho el programa. Muchas gracias. Saludos a Fanny Hernández, que la quiero mucho. Atentamente, Carlos Esbit. ¿Una llamada más para Davichín? ¿Para mí o por qué? ¿Qué para Puntas y para Davichín? Se obtiene una llamada más. Ah, sí, ya lo explicó. Buenas noches. ¿Compró? Hola, buenas noches. Chuchín, boom, a Davichín. A Davichín. Nos podemos ir, nos podemos ir toda la media hora del programa y va a ser Davichín. Sigue con tu chiste. Chiste y chiste viene, chiste y chiste. Primero, Davichín. Primero tú, tú lo estás ahí leyendo. Yo aquí traigo, ¿verdad? ¿Quién es? Ustedes saben, bueno, ustedes saben qué pasa cuando ruge León. No, ¿qué pasa? Empieza la película. ¿Tú sabes cómo se ve un padrecito en una patineta? ¿Cómo? Bien, cura. ¿Cómo, cómo? Es que, es que, es que, es que, es que, es buena onda, así tratas a la gente, que qué falta de respeto. Contó su chiste y tú estás ahí a dar ruedas. Cero el boli. Yo me estaba hablando también, oye, la producción me estaba hablando. ¿Otra vez? ¿Ya lo terminaste, niño? Ya, ya, ya. No sé qué haces aquí, pollito. Ah, tu perro, tu fusil. No, no sé qué haces aquí, fusil. A eso te dejé, a eso te dejé, así que te traten. Siempre es lo mismo. Ok, a llamada, buenas noches. Para tratarte mal, nada más, chuchín. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Le habla a la señora Ligeta Martínez. ¿Qué pasó, amiga? Dígame. Para apoyar a Davichín. ¡Para Davichín! Vamos al teléfono, vamos a ver por quién vota, porque Davichín nos tiene una canción preparada, pero antes de presentar a Davichín, tenemos más ganadores. Que le pasen, por favor. Ya no las pasamos para acá en vivo, nada más que te digan si votan por Davichín o por Fusilín. Invitamos a los amigos, amigas ganadoras. ¿De quién se trata, Fusilín? ¿Faltan los discos? ¿Puedo mandar un saludo que mandaron al teléfono? Sí, sí, sí. No sé. Quiero mandar un saludo a mi gran amigo y hermano, el payasito Chuchín, de parte de Ahmed Almazán y familia. Ok, perfecto. Aquí está. Muy bien, perfecto. Sigue, sigue contestando el teléfono, por favor, porque vota por Davichín o por Fusilín. Vamos a contar las llamadas. A Ahmed, mañana hay partido, Ahmed. Mañana hay juego. Sí, ahorita lo rifamos. Y bueno, ahorita nos va a decir, Fusilín, de quién se trata, de los ganadores que vienen a recoger el premio Chuchín. Mientras tanto, ¿tienes más saludos? No, pero los puedo inventar. No, mira, aquí hay saludos, muchos, muchos, muchos saludos. Ok. Ok, Flacolín, saludos a Yurem, porfa, que le encanta tu programa. Saludos para Yurem, ahí está. Y bueno, creo que ahora sí viene nuestro amigo Fusilín, saludos a la familia Saldaña Duque y un beso para Cés y Hatsiri de Flacolín, de Paquito Yurem. Saludos para ustedes. Saludos. Saludos para Cés y Hatsiri de Flacolín, porfa, a Mariana y a Heidi, que están jugando en casita. Mariana y Heidi, les mando un chuchimbeso. Yo quiero preguntarte, Flacolín, ¿cuándo me vas a desbloquear del Facebook? Después hablamos de eso, señor, porque ya se porta bien usted, pero bueno. Este, Fusilín, ¿de quién se trata, los ganadores? Por favor, pláticame. Perla, Aguilar Ríos y Lizeth, también, que se ganaron una Barbie. Son pequeñitas, pasen, las dos princesas ganadoras. Y Pablo Emilio Sandoval, también. Ajá, ¿qué le pasen? ¿Son tres? Sí, tres. Pásale, pásale, para que escojan su premio, acá está de este lado. Acá está, señor. Pásale, princesita, salúdame y recoge tu premio, mi amor. Dame un besito. Eso, pásale por tu premio. Ahí está. Dame un besito. Muchas, pero muchas felicidades a mi amiguito. Gracias por participar en las promociones de novedades, don Francisco. Dame un besito. Y falta uno. Ah, es el mismo. Este, adelante. Agárrese, está más barato. Ahí está. El don Francisco todo está barato. Muchas gracias, amigos, por participar en esta rifa. Y nos vamos a esta canción de Davichín, patrocinada por nuestros amigos de Tacos Betos. El sabor nos distingue. Sigan votando. Regresando a la rifa del disco de Los Paystar. Continuamos. Tacos Betos. El sabor nos distingue. Presenta.